Y Ana Pardo de Vera, Cristina Monge, Javier García Vila y a partir de ahora también Merche Aizpurua, portavoz en el Congreso de Euskal Herria Bildu. Señor Aizpurua, Egunon, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué contesta usted a la pregunta del día? ¿Está a favor de la baja laboral flexible que propone la ministra de Seguridad Social? Rotuntamente no. Creo que cuando se está de baja, se está de baja, estás enfermo, es el médico quien te da la baja y no puedes trabajar. Simplemente es así de simple. Yo creo que todo el mundo lo entiende y no hay que dar muchas más explicaciones porque tal y como se ha formulado, desde luego, es una barbaridad. Supondría un retroceso de derechos y yo creo que, no sé, desde un mínimo de sensatez se ve así. No sé si era otra cosa lo que quería decir la ministra, lo desconozco, pero tal y como se ha formulado, desde luego, es una barbaridad. Verche Aizpurua capitalizaba ayer en nombre de H. Bildu el acuerdo con el gobierno, con la coalición de gobierno para derogar la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana popularmente conocida como ley Mordaza. ¿Pero estamos hablando de derogar o estamos hablando de corregir? Bueno, a ver, el tema de derogar nadie se pone de acuerdo, ni siquiera sé muy bien si es un término jurídico de lo que se trata y lo que hemos intentado y hemos logrado con este acuerdo con el gobierno es de eliminar y derogar, si se quiere, depende de qué sinónimo cojas, todos aquellos aspectos más lesivos de la ley Mordaza y dos de ellos, además, precisamente, por los que se le daba nombre de ley Mordaza, permítame, a partir de sus palabras, entonces, estaríamos, digo para matizar la cuestión puramente semántica, estaríamos hablando de derogar algunos artículos, no derogar la ley. Si lo quieres ver así, así es... No, 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 pregunto, pregunto, no lo sé. Es que, a ver, es una disquisición jurídica esta... Pero entiendo que si hablamos de derogar la ley, es una ley que existe, se deroga, deja de existir. Si hablamos de derogar algunos artículos o modificarlos, la ley persistirá. Se seguirá llamando de seguridad ciudadana y ya no merecerá el apodo de ley Mordaza. Esta es una nueva ley, con lo cual sustituí a la anterior y los cambios de leyes se hacen así. Creo que no hay ninguna fórmula jurídica para decir, desaparece esta ley. Creo que no la hay, no soy experta jurista, pero creo que es así. Entonces, una ley nueva sustituye a la anterior y este es el caso. De hecho, el cambio empieza por el mismo nombre de la ley. Y, efectivamente, se basa en la anterior y se modulan, se regulan, se cambian infinidad de aspectos que contenía esa ley. Y ahora, en el último acuerdo que hemos adoptado con el Gobierno, pues esos cuatro puntos tan controvertidos y que fueron los que nos impidieron hace un año votar a favor del cambio, se ha conseguido introducirlos. No tiene nada que ver la ley de ahora con la nueva ley, con la ley de antes. Entonces, es una nueva ley, es más respetuosa, mucho más garantista con los derechos de la ciudadanía y creo que ese era el objetivo. Entonces, sí, se derogan los artículos más lesivos que contenía la ley Mordaza. Vayamos a ellos. Por ejemplo, las pelotas de goma, las llamadas pelotas de goma, en seis meses deben dejar de existir y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no las podrán utilizar. En algunos casos ya no se utilizan. En Cataluña, por ejemplo, a los Mossos las tienen prohibidas desde hace tiempo. Sí, hace falta calendarizarlo todavía, lo de los seis meses en el tema de las devoluciones en frontera. Pero sí, las pelotas de goma van a dejar de existir. En la comunidad autónoma vasca no están prohibidas, pero no se utilizan. Después de unos lamentables hechos, sucesos que pasaron, el último fue Íñigo Cavacas, que murió a consecuencia de una de esas pelotas de goma y a partir de ahí dejaron de utilizarse. Realmente, las pelotas de goma lo que hacen es muchísimo daño, tienen muchísimo riesgo, no tienen trazabilidad, es muy difícil seguirle una vez que disparan para dónde van y efectivamente tienen un riesgo muy, muy, muy alto, incluso de matar a las personas. Con lo cual, a nosotros nos parecía que este tema, que era una reivindicación constante, pues que era necesario. Dicen los sindicatos de policía que les están ustedes dejando desarmados. Esto no es cierto, no es cierto. A ver, la gente tiende a exagerar cuando algo le incomoda, pero no es verdad. No es verdad, porque la policía, naturalmente, porque no utilicen las pelotas de goma, tienen a su disposición muchísimo material, antidisturbios, para poder hacer la labor que les corresponda. Luego está la rebaja de penas o posibles condenas ante lo que sería una falta de respeto a la autoridad. Eso se entiende a la policía. Sí, sí, es que... Forma parte del mismo paquete. Sí, sí, uno de los acuerdos es, uno es por las faltas de respeto y otro es por la desobediencia. En la ley Mordaza lo que vino a hacer, las novedades que introdujo el Partido Popular, lo que vino a hacer es darle muchísimos más privilegios, de alguna forma, a las fuerzas de seguridad, a los agentes policiales, y entonces lo que hacían es retirar o eliminar derechos a la ciudadanía. Esto no es en cuestión de delitos, solamente es cuestión de faltas, es decir, todo este proceso es administrativo, no interviene nunca un juez, y entonces si por lo que sea en la calle con algún policía tienes algún encontronazo de algún tipo que no te guste lo que está haciendo, imagínate, yo que sé, que está haciendo una actuación con alguien y le recriminas porque te parece que se está extralimitando, por ejemplo, por poner un ejemplo, ese policía posiblemente te va a poner una multa, te va a poner, te va a hacer... Por desacato. No, por desacato no, por desobediencia, por faltarle al respeto simplemente. Y esa multa, el proceso que lleva esa multa, es administrativo total, el policía la pone, otro policía, que es el instructor en ese caso, le da curso, y finalmente es la autoridad gubernativa la que propone la multa y la que sanciona, es decir, la policía misma es la que sanciona. Hay una indefensión total ahí también, y las multas, las multas que se pueden poner, que muchas veces también, y la gran mayoría de multas además son por cuestiones como una mala mirada, un pin que no le gusta a un determinado agente de policía, una camiseta reivindicativa que tampoco le gusta, y eso es motivo de sanción. ¿Eso es querer rebajarle la impunidad a la policía? No, no, no. Es querer proteger los derechos de la ciudadanía. No puede ser, y la gran cantidad de multas que se han puesto son por estos motivos que acabo de comentar, por un pin, por una mirada que la gente ha interpretado que era mala hacia él, y en total son casi dos millones de multas, y la multa mínima estipulada son 600 euros, y es muy difícil salirse de esa multa. Con lo cual, esta situación no es que sea ahora que se le quiten, como has dicho, desprotección, lo que no puede ser es que la gente, la ciudadanía, esté indefensa ante esta situación, y esa es la realidad que hay hoy. Con esto había que terminar, pero únicamente por, aunque solo sea por pensamiento democrático, por filosofía democrática, de cómo tienen que actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ha citado usted al Partido Popular, que fue el que aprobó cuando gobernaba con Rajoy 2015 esta ley. El portavoz del Partido Popular, en relación a su acuerdo con el gobierno, ha dicho... Bildu va a decidir la seguridad de la policía, la seguridad de la Guardia Civil, va a estar en manos de quien sigue llevando en sus listas a los que les mataban. ¿Qué contesta? Bueno, pues que a la gente le gusta, hay gente a la que le gusta especialmente mezclar las cosas, que hay bastantes personas todavía, hay bastantes dirigentes políticos, que no son capaces de reconocer la realidad, que aquí hay, que somos un partido como otro cualquiera, democrático, al que nos vota mucha gente y cada vez más, y que algún día lo tendrán que asumir. Pues parece que también le cuesta asumirlo, por sus palabras, a García Pagé. Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años. Señora Ixturba. Bueno, lo que pide García Pagé ya lo hemos hecho. Supongo que no se ha enterado o que no quiere enterarse de muchísimas cosas, de muchísimos pasos que se han dado en Euskal Herria, en pro de la convivencia y que hemos dado nosotros también. Merche Ixturba, portavoz en el Congreso de Euskal Herria, Bildu, el partido que consiguió ayer el acuerdo con la coalición de gobierno, PSOE, sumar acerca de la derogación o matización, depende cómo legalmente esto puede establecerse, de la llamada popularmente ley mordaza. Y luego están las devoluciones en caliente. En seis meses no podrán hacerse más, tal como se entiende en ahora. ¿Cómo se matiza eso? Bueno, se abre un periodo en estos seis meses para que se concrete esto, pero ya está bastante concretado, por lo menos desde... Se impone la perspectiva por la que tiene que ir, ¿no? Y todo esto tiene que estar encauzado a partir de la normativa de derechos humanos internacional, que es la que tiene que primar, y se ha puesto eso dentro del texto para que sea garante de eso. Y lo que no podría pasar a partir de dentro de seis meses, aunque se tiene que tratar en la ley de extranjería, es que las devoluciones en caliente que se hacían en Ceuta y Melilla, es decir, quienes entraban y salían de inmediato nada más cogerles automáticamente los ponían en la frontera, ahora esto no va a poder hacerse así, sino que tienen que hacer un mínimo control y evaluación de la situación. Es decir, si hay alguien de esas personas que pida derecho a asilo, lo primero que hay que hacer es saber si tiene derecho o no, y a partir de ahí se tomarán las decisiones que haya que tomar, ¿no? Pero no de primeras que era lo que se hacía, que es lo que se hace ahora mismo. ¿Usted mantiene, señora Izpurua, que este acuerdo se circunscribe solo a la ley Mordaza? Sí, así es. Y no tiene nada que ver con otras negociaciones que puedan mantener abiertas con el gobierno, por ejemplo, los presupuestos. No, 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 en absoluto. Llevamos muchísimo tiempo con este tema, meses, largos meses, diría yo, desde que, vamos a ver, nosotros de alguna forma evitamos que se aprobara la reforma anterior porque no era satisfactoria. Nos parecía que estos cuatro puntos que hemos conseguido incluir ahora eran totalmente necesarios, que no podíamos firmar aquello sin esos cuatro puntos. Y la verdad es que desde que cayó, nosotros nos pusimos en marcha con este tema porque nos parecía importante y creemos que este es el gran tema de la legislatura que tiene que modificarse y que tiene que cambiar. Nos parecía una responsabilidad que teníamos que asumir, que deberíamos asumir todos y todos quienes creemos en algo progresista y nos pusimos a ello, en realidad, desde el minuto cero, sobre todo en esta legislatura. Bueno, de hecho, cayó porque ustedes la hicieron caer. Ustedes ya es que es republicana. Sí, 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 porque es que sabíamos que si la aprobábamos iban a quedar todas estas cuatro cuestiones pendientes para siempre. Y no, y nos parecía que eso no podía ser. Ya sé que lo que le voy a preguntar ahora es muy cafetero, pero ¿por qué capitalizan solo ustedes este acuerdo con el PSOE y con SUMAR? ¿Por qué la rueda de prensa solo lo ha ofrecido y el anuncio solo lo ha hecho usted? ¿Lo pactaron eso con el gobierno, que lo capitalizaban ustedes? ¿Ellos no han querido estar porque es un tema lo suficientemente polémico como para que sea usted quien hoy haya tenido que contestar a García Page o a Miguel Tellado, por ejemplo? No, que va. El acuerdo era nuestro. Es decir, nosotros hemos trabajado mucho para conseguir este acuerdo. El acuerdo es nuestro y, por lo tanto, como es lógico y como hace todo el mundo, el acuerdo lo anunciamos nosotras. Es cierto que esto no viene de la nada y que detrás venía todo el trabajo que se desarrolló durante la ponencia durante el año pasado. Creo que fueron cincuenta y tantas reuniones en las que estuvo yo, niña Ritu, nuestro diputado, y que ahí se avanzó mucho hasta llegar hasta ese punto. Bien, en aquel momento no se pudo avanzar más. Ahora se puede. Pero quien ha negociado estos cuatro puntos y de alguna forma quienes hemos legado a acuerdos somos nosotras. Es Escalería Bildu y, por lo tanto, por eso lo presentamos nosotros y por eso también, porque somos conscientes de que esta ley obedece a un esfuerzo colectivo y hay que reconocerlo. Por eso yo, de víspera, llamé al resto de partidos, les comuniqué los cuatro cambios que íbamos a incluir y, a la mañana siguiente, antes de la rueda de prensa, antes de hacerlo público, les pasamos el texto legal. Porque creo que es así como hay que hacer las cosas. No es normal. Esto no sucede. ¿Y qué le dijeron los partidos, el resto de partidos? Bueno, pues en principio, bueno, bien. Junts dice que no se suman las adhesiones. Bueno, cada uno luego toma, no sé, el posicionamiento que toma, ¿no? Pero bueno, han dicho... ¿Tiene usted que Junts se desmarque ahora y tampoco facilite el acuerdo? No, no es la impresión que tengo yo. La impresión que tengo es que van a presentar enmiendas, pues como ha dicho el PNV, que sí va a firmar la proposición de ley, que van a presentar enmiendas y están en su derecho. Bien, pues iremos viendo, ¿no? Y siempre que sea para mejorarlo, estupendo. Pues a la hora de ir viendo, sabe usted, y a propósito de las devoluciones en caliente, que esta madrugada han deportado a Marruecos parte del grupo de saharauis que permanecían en el aeropuerto de Barajas después de que sus solicitudes de asilo fueran rechazadas. Sí, un desastre. Con este tema, además, hemos pedido varios partidos. Lo pidió Sumoar, pidió Podemos, lo pedimos nosotros que nos dejaran visitarles en el aeropuerto. Hubo un momento en el que Interior accedió, creo que era para el lunes pasado, para este lunes pasado, que habían previsto una reunión que finalmente, por problemas de calendario o no sé exactamente por qué, la anularon. No puede ser, no puede ser. Además, la cuestión saharaui yo creo que es dolorosísima para mucha gente. Creo que nos debería dar vergüenza todo lo que está ocurriendo. Es un pueblo abandonado, olvidado, y creo que no hay derecho a lo que está pasando con el pueblo saharaui. Y este tipo de situaciones son terribles porque son gente que necesita asilo y que necesita protección. Entiende usted que el cambio de posición del gobierno, y especialmente la parte socialista, por supuesto, y personalmente de Pedro Sánchez para con el Sahara y el futuro del Sahara en relación a Marruecos, ¿tiene que ver con tal como se está aplicando la ley de extranjería o tal como se está intentando contener la crisis de los migrantes? Puede ser, puede ser y probablemente tenga algo que ver, pero no lo han explicado nunca, no lo han dicho nunca. Y la verdad yo creo que esta es una de las peores decisiones que ha tomado este gobierno a lo largo de sus legislaturas. Las Mañanas de Radio Nacional Y Javier García Vila, Cristina Monge y Ana Pardo de Vera, que le preguntan a continuación, a mí me queda solo una cuestión vinculada a la máxima actualidad, y tiene que ver también con la situación de la vivienda en este país. La vivienda es Rentería, gobernado por una alcaldesa de su formación política, ha sido el primer municipio vasco en pedir la declaración de zona tensionada. ¿Sabe usted que la ministra de Vivienda se reunió ayer con los representantes autonómicos? Había dicho que la autonomía que no aplique la ley será sancionada fiscalmente, económicamente. El PP, todas las autonomías gobernadas por el PP, protestaron. Hubo ayer una concesión. No van a ser sancionadas las que no lo cumplan, según la ministra que las considera insumisas, sino que se va a premiar a las que lo cumplen. Cataluña es la que lo cumple y la Generalitat ha dicho en estas últimas horas que esta aplicación de la ley ha permitido una rebaja del coste de los alquileres de entre el 3 y el 5%. El gobierno vasco está en ello. De momento, insisto, Rentería ha dado el primer paso. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿Y qué soluciones aporta? Porque el problema de la vivienda es el más acuciante para la ciudadanía global de este país, de este Estado, y no tiene soluciones a corto plazo. Sí, así es. No tiene soluciones a corto plazo y las soluciones además son complejas y tienen que entrar además diferentes factores para que se solucione del todo. Pero es verdad que hay que darle respuesta y la ley de vivienda y el tema de los alquileres y lo de las zonas tensionadas es una de las soluciones que se planteaban y que pueden dar buenos resultados. Es cierto. Yo creo que Rentería, entre otras cosas, también ha demostrado que se pueden hacer políticas sociales desde los ayuntamientos. Es una población grande, relativamente grande. Y se pueden hacer grandes cosas desde los ayuntamientos. Y en el tema de la vivienda hay que poner bien pared, hay que tomárselo muy en serio porque esto yo creo que va a ir cada vez a peor. Y si no, el que no lo crea, que intente buscar piso. Que se ponga a buscar un piso en alquiler y se dará cuenta en una hora del problema que hay en este momento para conseguir pisos en alquiler. Pero este problema no es nuevo, señora. No, pero es verdad que también tiene relación con la historia de este Estado en el que, por ejemplo, las viviendas... Y con los programas electorales de todos los partidos políticos que se han comprometido a facilitar vivienda social y nunca lo acaban consiguiendo. Ahí voy, porque nunca se ha construido demasiada vivienda social aquí. Es más, durante muchos años no se ha construido vivienda social, apenas. En la comunidad autónoma vasca ha habido otro interés y ha habido más vivienda social. A pesar de todo, también el tema de los precios de los alquileres es abusivo y hay que darle una respuesta también. Pero es cierto que el hecho de que no haya parque de vivienda social es uno de los problemas origen de todo esto. Ayer una oyente de Bilbao nos decía han puesto de moda venir a pasar el fin de semana a Bilbao o de vacaciones a Bilbao y ahora los de Bilbao no tenemos pisos. ¿El turismo también influye o la masificación turística también influye? Sí, claro. La masificación turística influye. El turismo no es que sea un problema, es el problema de la intensidad del turismo y al final todos somos turistas también, pero es cierto o no. Todos nos movemos. Todos nos movemos de un sitio a otro. Por cierto, ¿usted es turista en Madrid? Bueno, yo estoy de paso en Madrid siempre, de lunes a jueves. La verdad, luego vuelvo a mi casa. ¿Habrá presupuestos, señora Izurba? Yo confío en que sí. Sé que está difícil, sé que está complicado, que estas mayorías son que penden de hilos y hay unos equilibrios muy difíciles de mantener. Pero yo confío en que sí porque sería bueno. Sería bueno además para los ayuntamientos, que tendrían muchísimo más margen de maniobra para estos gastos sociales a los que deben hacer frente. Y yo espero y confío en que sí nuestra posición desde el principio ha sido que haya presupuestos y seguiremos intentándolo. Se entienden ustedes muy bien con Esquerra Republicana, una parte del independentismo catalán. ¿Entienden ustedes la posición de Junts últimamente? A ver, nosotros nos llevamos bien. Tenemos muy buenas relaciones con casi todos los grupos parlamentarios, la verdad, y también con los catalanes. Es cierto que con RC tenemos muchísima más comunicación y, bueno, no sé, en la perspectiva y en la forma de ver las cosas y los problemas políticos, tenemos muchísimas más coincidencias y similitudes con RC, desde los planteamientos de izquierda hasta el camino soberanista que hay que emprender. Bueno, si entendemos a Junts, cada uno toma sus decisiones en función de los análisis que haga. Es cierto que en Cataluña la situación es muy complicada y que esto además complica el resto de cosas que deberían pasar o deberían no pasar. Entonces, bueno, no los juzgo, pero bueno, yo espero también que... Hay otra cuestión, que es verdad que los equilibrios son diferentes, pero es verdad que por esa misma razón el Gobierno lo que tiene que hacer es trabajarse mucho más. Yo ya sé, bueno, si me oyen me dirán si trabajamos todo lo que podemos, sí, pero hay que trabajar más cuando las situaciones son más complicadas si quieres tirar para adelante, porque es verdad que se necesita el voto de todos en cada momento, en todo momento, y hay que trabajarlo. Es más cansado y, bueno, pero toca hacerlo. Las Mañanas de Radio Nacional Merche Izpirúa es la portavoz en el Congreso de Euskal Herria, Bildu. Cristina Monge. Sí, señora Izpirúa, decía usted 50 y tantas reuniones de negociación para conseguir este acuerdo de la ley Mordaza, para modificar o derogar la ley Mordaza, en un tema que a priori se suponía que el conjunto de fuerzas de la izquierda tenían un consenso, ¿no? modificarla o que había, por lo menos, que echara abajo las partes más polémicas. ¿Por qué ha costado tanto? ¿Dónde estaban los principales nudos? Las 50 y tantas reuniones, por si acaso me refería al proceso anterior. Sí, 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 pero en conjunto todo esto. ¿Por qué ha costado tanto? Pues no lo sé, porque, bueno, a mí desde mi posicionamiento me parecía que era de lógica democrática aplastante el cambiar estos articulados, pero, claro, quien tiene ese enfrente lo ve de otra forma, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto? Pues supongo que habrá habido presiones, supongo que hay reticencias, ya se ha visto los sindicatos policiales cómo han reaccionado, pero, claro, al final lo que tienes que pensar es qué es lo que necesita este Estado y yo creo que la gran mayoría de este Estado lo que necesita es una nueva ley que no sea tan restrictiva con los derechos de la ciudadanía, que bastante restringidos estamos muchas veces, ¿no? Y que al menos dé un sello más democrático a los agentes de seguridad. Claro, pero es que llama mucho la atención que todas las fuerzas de izquierda desde un principio, desde que se aprobó en el 15, ¿no? Tenían claro que en el momento en que pudieran habría que derogarla o por lo menos quitar esos aspectos más polémicos y luego ha sido un camino tortuoso de negociaciones. Sí, sí, porque cuando topamos con las estructuras del Estado posiblemente las cosas se ponen más difíciles. Esta puede ser una de las explicaciones. Otra que, bueno, que llega un momento en que el gobierno dice pues hasta aquí, desde aquí y adelante no cedo más. Ahí quería ir. No cedo más. Le he hecho un cable. ¿En qué momento a usted le ha sorprendido que su interlocutor le diga mira, Merche, debes entender qué, pero eso no podemos explicarlo? Cuéntelo, por favor. No, hemos ido paso a paso. Quiero decir, no hemos conseguido el acuerdo de los cuatro puntos a la vez ni en un solo día. Ha ido paulatinamente. Entonces, tampoco hay un día de... ¿Pero ha habido alguna razón que a usted le sorprendiera, que le inscribieran para frenar una de esas iniciativas, uno de esos cuatro pasos? Que me sorprendieran, no, porque puedo entender yo también quien está enfrente que defienda su posición y que me diga por qué no, sobre todo si te lo explican. Yo, ya lo sé, sé que para el gobierno las cosas no son fáciles, pero bueno, y de la misma forma que ellos puede que me entiendan a mí y me entenderán, supongo, si me sé explicar bien. Quiero decir, esto al final es un diálogo humano también, ¿no? Otra cosa es que compartas los motivos o no, ¿no? Pero bueno, yo creo que finalmente hemos llegado a esta solución y bueno, lo que antes no pudo ser, pues ahora puede ser, pues sí, y nos congratulamos de ello. Yo creo que es una buena noticia. Javier. Sí. Lo que pasa es que, señora Azpura, a mí me sorprendió ayer una declaración de la vicepresidenta de la señora Montero que se preguntaba, decía, yo no sé por qué Bildu lo anuncia hoy, no tengo ni idea de por qué, o sea, explíquenos, ¿por qué lo anunciaron ayer? ¿Porque acaban de cerrar el acuerdo? Era nada más que por eso, o sea, no había ninguna táctica, ninguna estrategia política rara. No, no, en absoluto, en absoluto. Acabamos de cerrar el acuerdo, nada, o sea, hacía poco antes. Era solo por aclarar, porque es verdad que me sorprendió esa reflexión que hizo la vicepresidenta. No, no había ningún motivo especial. Quería insistirle en un asunto, a mi juicio, uno de los temas más complicados, por así decirlo, que es el de las devoluciones en frontera, porque esto además toca la ley de extranjería. Entonces, no sé muy bien técnicamente cómo se va a hacer y luego sí que quería preguntarle, porque claro, todos somos conscientes de que hay que defender los derechos humanos de los inmigrantes, es obvio, es obvio, pero también es verdad que la devolución en frontera es una herramienta que está funcionando relativamente bien para frenar la inmigración ilegal, que yo creo que es algo preocupante para evitar que la inmigración se convierta en un problema en España. Ahora mismo no es un problema la inmigración en España. ¿Una de las herramientas para evitar que se convierta en un problema? El CIS dice que sí. Ya, sí. Sí, porque es verdad que es muy mediático y es verdad que los medios imponemos muchas veces el relato. Yo creo que, lo hemos comentado antes y lo has dicho tú, yo creo que el gran problema de España es la vivienda, sin ninguna duda. Pero bueno, para evitar que la inmigración ilegal precisamente se convierta en un problema, yo creo que las devoluciones en frontera eran un instrumento que estaba funcionando relativamente bien. El tema de la ley de extranjería es que en realidad este artículo que estaba dentro de la ley Mordaza que se introduzco y que tenía relación con el tema de lo que pasó en Carajal no tenía mucho sentido. Claro, no tenía sentido que estuviera, eso es lo primero. Era lo primero, entonces debería de ir la ley de extranjería que es a dónde va a ir ahora y luego, a ver, el tema de las devoluciones en caliente, lo que ocurre es que entonces tú no estás garantizando a la gente que pide asilo y que tiene derecho a asilo, le estás coartando, le estás impidiendo que tenga esa posibilidad. Entonces aquí lo que se plantea es desde el estricto cumplimiento del derecho internacional que de alguna forma se les proteja para la posibilidad si hay alguien que sea susceptible de tener derecho a asilo o que no se lo quitemos de golpe y porrazo. Ana. Es eso. Sí, hola, muy buenos días, señora Pirúa. Yo tengo una cuestión que entra de lleno la ley Mordaza entendiendo como la ley Mordaza un conjunto no solo como decía Javier que toca la ley de extranjería sino otro tipo de ámbitos. A mí hay una parte que creo supongo que la habrán tratado en las negociaciones pero que no está en el acuerdo que es la del testimonio de los policías en los juicios como ejercicio de fe sin pruebas que han llevado a condenas a casos muy conocidos como el de Alberto Rodríguez ex diputado de Podemos. Lo que diga la palabra de un policía va a misa aunque no existan otras pruebas que puedan culpabilizar a ese diputado en el caso que fue de Alberto Rodríguez hace tiempo y que le retiraron el escaño por ello. Sí, pero si no me equivoco en la ley Mordaza en lo que se refiere ese tema es solamente a las sanciones administrativas. O sea, es la palabra del policía pero en este tipo de sanciones no tiene nada que ver con el tema del código penal. Claro, por eso digo yo si ustedes han tratado el tema de la palabra de los policías en los juicios. Esto yo creo que está recogido en la ponencia o sea, en el informe preliminar esto está recogido ya. ¿Y el Partido Socialista? Yo esto creo que cambiaba en la ponencia. Vale, perfecto. Es que esa era mi gran duda porque me parece un tema gravísimo que haya que hacer o sea, que valga como ejercicio de fe y como prueba indiciaria en un juicio el solo testimonio de un policía sin imágenes sin testigos y sin nada como hemos visto insisto en los casos de Isa Serra por ejemplo o de Alberto Rodríguez. Hay muchísimas cosas que cambian. Claro, nos hemos centrado hoy en estos cuatro puntos pero... La ley Mordaza para mí es algo más que una ley es un espíritu. Claro, y en la ponencia hubo muchos avances y se cambiaron muchísimas cosas. Entonces, la proposición de ley las incluye todas, todo aquello en lo que estábamos de acuerdo, todos, más estos cuatro puntos en los que nosotros no estábamos de acuerdo y ahora hemos conseguido llegar a un acuerdo. Acabamos señora Izburua. El contraste de todo lo que estamos hablando de lo que ustedes han conseguido en esta negociación para derogar parcialmente o para cambiar la ley Mordaza, llamémosle como queramos, está hoy en lo que comentábamos hace unos instantes con el secretario general de la Mesa del Turismo de España, sector que está indignado con el Ministerio del Interior porque a partir del día 2 de diciembre van a pedir hasta 42 datos personales intransferibles de cualquier ciudadano en el momento de inscribirse en un hotel o de reservar por ejemplo un coche que era el ejemplo que ponía el propio señor Abella hasta 42. No basta ya con el DNI y él decía si usted quiere alquilar un coche para dentro de unas semanas le piden todo con quién va a viajar, hacia dónde a dónde va a ir, etcétera, etcétera. Yo le preguntaba y si en el Interim resulta que voy a ir solo en lugar de ir acompañado y resulta que en lugar de irme para el norte me voy para el sur dice pues tendrá que cambiar todos los datos y eso decía él lo hace totalmente inviable pensando no sólo en las agencias sino especialmente también en las pequeñas y medianas empresas que no tienen el personal suficiente. Pero hay otro detalle estos datos no se quedan en el registro propio de las empresas que lo solicitan de acuerdo con el Ministerio sino que van directamente al Ministerio a la Dirección General de Seguridad. Que no me ponga esta cara de sorpresa porque a mí lo que me sorprende es que usted no esté informada de eso. Pues no, no, no. Es como socio de investidura. Bueno, nosotros no somos socios. De investidura. Ah, bueno, de investidura. Es que es un despropósito tal y como lo has contado yo no tenía noticia de esto pero es un disparate me parece un disparate de principio a fin. Lo acabo de contar como nos lo acaban de contar y ahí estaban a ver que no sabría yo si me preguntan igual ni siquiera sabemos los cuarenta y pico datos que tenemos que dar. O sea, es que es que... Yo no tengo cuarenta y dos datos personales. Uy, que no. Menos de interés. No, Javier. Si tú contaras. 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 A ver. Un despropósito. A ver, seguro que sí. Un despropósito. Una barbaridad. Lo digo porque usted está quitando hierro y consigue quitarle hierro a la ley de seguridad y en aras a mejorar el control de la seguridad y garantizarla. Sí. Resulta que hay lo que se entiende desde la mesa del turismo de España pero también que pone alerta a todo el sector turístico europeo en relación a España lo que entienden que es inmiscuirse en la intimidad y en la privacidad de los ciudadanos. Totalmente. Y el derecho a la protección de los datos y a ver, hay un montón de cosas que hay que guardárselos que no pueden estar ahí en los registros. Es que no entiendo para qué. Además, es que no entiendo el motivo. No sé. Para mejorar la seguridad. Bueno, pues creo que con eso no se mejora nada la seguridad. Es más, lo que van a conseguir es que no sea nada seguro el hacer una reserva porque se van a volver locos los trabajadores mientras van apuntando todos los datos y no te digo nada si tienes que cambiar luego otra vez todos los datos. Merche y Furua, portavoz en el Congreso de Euskal Herria Bildu al día siguiente de anunciar el acuerdo con el Gobierno Soe y Sumar sobre la derogación de la ley Mordaza con los datos principales que hemos puesto encima de la mesa que usted mismo ha ampliado y no sé si nos hemos olvidado de alguno que a usted le parezca relevante. Bueno, lo relevante en esto yo creo que es que salga, que haya esa modificación tan necesaria de la ley Mordaza que nos pongamos de acuerdo y que lo que no pudo ser en su día ahora pueda ser y creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene este Gobierno que tenemos también de alguna forma los partidos que podemos apoyar esta iniciativa y que podemos sustentarla además y llevarla a efecto creo que es una obligación social también aparte de política la que tenemos con ello y hasta ahí que salga esto es lo que quisiera decir. Pues gracias por venir a las mañanas Radio Nacional de España a contarlo. Merche y Furua y Gurón, gracias. Gracias a todos. Saúl.